¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Ruta a la Alcaldía dos mil veinte, aquí en TV Sur Canal catorce, una plataforma para que usted conozca a los ocho candidatos y candidatas a la silla de la alcaldía de nuestro cantón el próximo dos de febrero de este año. Gracias por estar en nuestra compañía junto a Carmen Picado para compartir hoy con don Jeffrey Montoya Rodríguez. Así es, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Ruta a la Alcaldía dos mil veinte, donde estamos dando a conocer los diferentes candidatos, ocho personas quienes esperan llegar a la municipalidad de Pérez Celedón en este dos mil veinte. Como decía Johan, nuestro invitado especial en esta oportunidad es don Jeffrey Montoya Rodríguez. Vamos a ver su ficha técnica, tiene treinta y nueve años de edad, su profesión es administración, administrador de empresa y también es ingeniero en computación, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vive en el sector de Pavones y a él lo acompañarán en esta fórmula para llegar a la alcaldía, Rocibel Ramos Madrigal y también Emanuel Ceciliano. Es conocido por su trabajo en la proveeduría de la municipalidad de este cantón, igualmente estuvo en funciones en la asamblea legislativa cuando Rocibel Ramos ostentaba una diputación. Este es don Jeffrey Montoya. Importante indicarles además que el orden de estos programas sale con respecto a una rifa que se realizó con la representación de los ocho candidatos a la alcaldía para que ustedes tengan muy en cuenta este dato. Don Jeffrey, actual alcalde Pérez Celedón busca la reelección cuatro años más. ¿Qué lo motiva a intentar continuar al frente de la municipalidad generaleña? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias don Johan, Carmencita, muy buena noche y a todos los televidentes, pues agradecidos con Canal 14 de dar este espacio, esta oportunidad de llegar a todos los generaleños, pues a pocos días de estar yendo a las urnas ese domingo, ese primer domingo 2 de febrero del 2020 y con la posibilidad pues también de que podamos continuar, como usted bien lo dice, a nivel de la alcaldía municipal. Yo creo que ante todo don Johan, pues es poder aprovechar esta experiencia que hemos adquirido en esta primera parte, en esta administración con muchísimas cosas sobre las que hemos avanzado, pero muchísimas más en las cuales pues tengamos que, que tenemos todavía pendientes, aprovechar esa experiencia tanto interna siendo funcionario, porque vengo de adentro y eso también es un factor importante siendo funcionario desde el año 2005, ya vamos para 15 años particularmente de estar en nuestro municipio. Una pequeña pausa, como también lo decía Carmen en la reseña, en su momento los dos años que salimos y pues tuvimos esa gran experiencia también a nivel de la Asamblea Legislativa, estando pues allá en la coordinación del despacho de mi compañera de fórmula y futura vicealcaldesa, doña Rosibel Ramos, y estando en la comisión de Hacendarios, que es una de las más importantes de nuestro país, en aquel momento una linda experiencia junto con don Oute Guevara, don Otón Solís y entre muchos otros compañeros diputados de esa legislatura de la administración anterior. Don Jeffrey, ya lo mencionaba en la ficha técnica, ¿quiénes son estas dos personas que lo acompañan y por qué se escogieron a ellas? A ver, bueno, es un asunto de equipo trabajo y yo creo que en esto pues siempre es importante, hay una decisión siempre que media a través de lo que es la base partidaria y eso es sumamente importante, todos los partidos tenemos una obligación de someter nuestros candidatos o prospectos o las diferentes fórmulas en una asamblea cantonal, cosa que se hizo en su momento también de armar las 12 papeletas de distrito en ese órgano cantonal, la papeleta de regidores que es sumamente importante también en momentos donde los acuerdos son, y como hemos trabajado durante estos cuatro años pues han sido muy importantes, y luego la fórmula de la alcaldía, yo creo que todos conocen pues la experiencia, el recorrido que ha tenido Doña Rosibel Ramos, para muchos de una forma pues especial le ven, sin embargo, bueno, tenemos ya prácticamente 15 años de trabajar juntos, desde que en mi caso pues inicié en el régimen municipal laborando, y luego pues involucrándonos más en la parte política, estando ahí su experiencia como dos veces alcaldesa de este cantón, como exdiputada, como actual secretaria general del Partido de Unidad Social Cristiana, bueno, eso yo creo que es un legado importante a nivel de experiencia, y que hemos podido complementar, yo creo que muchos de los generaleños conocen lo que es mi forma de ser, conocen las formas también de Doña Rosibel, y en eso nos hemos complementado de muy buena manera. Y en una segunda vicealcaldía, pues un joven, como lo que es Emanuel Ceciliano, que iniciamos también trabajando juntos en esta administración, él estando en mi despacho, como uno de mis asesores de confianza, asumiendo funciones en la parte de gestión vial, que es uno, yo creo que uno de los brazos o uno de los pies importantes en lo que es el desarrollo en nuestro cantón, y que hemos pues procurado avanzar lo máximo posible, y actualmente como coordinador de gestión vial, o sea, él es la cabeza de lo que es toda la ejecución de los diferentes proyectos que hasta este momento hemos ejecutado en nuestro cantón, díganse asfaltos, díganse cementados, díganse puentes, díganse alcantarillas, díganse intervención de caminos, y bueno, yo creo que es un complemento especial, eso nos lleva pues a que definitivamente sea una fórmula complementaria importante, en mi caso, obviamente, con un giro importante, y con un esfuerzo importante, y una energía importante en lo que es la gestión interna municipal, y será un tema que toquemos por acá, en donde hemos podido avanzar muy positivamente, muy favorablemente en lo que es la calificación como de índice municipal, en el caso de nuestro cantón, en el caso de doña Rosibel, toda la proyección local que tiene, y además externa en esto, hay que tocar muchas puertas a nivel de ministerios, a nivel de mandos medios, a nivel de instituciones públicas, e instancias privadas, en donde pues ese bagaje, doña Rosibel, lo vamos a aprovechar de muy buena manera. Don Jeffrey, en el tema político, cuando hay figuras políticas, hay gente a favor y detractores de ciertas figuras políticas, ¿cómo manejan ustedes, por ejemplo, el tema de que haya tal vez cierto grupo, que ve muy buena su labor, pero la participación de doña Rosibel en la fórmula, no la vea tan buena, o con tan buenos ojos, ¿cómo están manejando ustedes ese tema? Porque yo he escuchado que gente dice, muy buen trabajo el de don Jeffrey, pero no me suena tan bien la presencia de doña Rosibel, ¿cómo están manejando ustedes ese aspecto puntual? Bueno, yo creo que don Johan, en esto todos los equipos de trabajo tienen esa característica, y ustedes me escucharán mucho, pues hablando de este concepto de equipo de trabajo, yo sé que las demás fórmulas que están en este proceso electoral, también les sucede lo mismo, puede que sean un poco más afines con el candidato, a la alcaldía o la candidata, o menos afines con esa persona, pero más afines con una segunda vicealcaldía, o con la primera vicealcaldía, yo creo que en esto, bien usted lo indica, es tratar en algunos momentos de hacer una distracción en lo que queremos, nosotros sí como equipo de trabajo, al igual que lo hicimos en la campaña del 2016, concentrarnos en los que pretendemos, sin hacer mayores ataques, pero yo creo que eso es una característica, que definitivamente nos vamos a encontrar en todos los grupos de trabajo, quizás, y eso suceda con muchas personas hacia mí, pero si tienen una afinidad, o un carisma, o una confianza con doña Rosibel, o con el mismo Emanuel en determinado momento, y no tanto con Rosibel, y con Jeffrey Montoya, pero que de esa forma nos complementamos. ¿Por qué considera usted que hay tanto ataque hacia su candidata vicealcaldesa? Como le dice Johan, en este momento no lo atacan a usted directamente, y también lo hemos visto por parte de los demás partidos políticos, ¿por qué considera usted que a ella específicamente es el ataque? Bueno, yo creo que no es un solo ataque a ella, quizás, de igual forma puede ser, el ataque siempre usualmente recae a la persona que está sentada, o está ostentando la administración, en mi caso, en el caso de Rosibel, y bueno, todos sabemos del bagaje que tiene doña Rosibel, prácticamente en esto desde los años 90, que inició en la función pública en Dinadeco, que pasó por IMAS, que es alcaldesa, es exdiputada, y bueno, yo creo que ya todos conocen o tienen un amplio, más bien una amplia imagen de ella, de lo que es en cuanto a sus formas, sus fondos, pero yo creo, y vuelvo a insistir, es un tema de complemento de los diferentes equipos, así como todos los equipos presentan en su momento las personas que están ahí. Yo quería agregar algo, don Jeffrey, con respecto a esto, uno usualmente, doña Rosibel fue alcaldesa, ya lo dijo usted, dos periodos continuos, uno está acostumbrado a verla a ella en labores de caminos, en labores ya más administrativos. ¿Cómo van a ser ustedes cuando, si llegan, o van a eventual, bueno, se va a elegirse y eventualmente ella asumir la vicealcaldía? Si el puesto de vicealcaldía siempre se ha ligado más al tema social, al tema de los adultos mayores, al tema de los jóvenes, ¿cómo han barajado todas estas circunstancias? Así es, sí, sí, usualmente se le ha dado pues una función especial, al menos en nuestro cantón, siempre se ha tratado de designar pues esa primera vicealcaldía, el tema social, que lo hemos conversado, hay un compromiso tanto directo de mi persona como de ella, inclusive el compañero Manuel, junto con lo que es la oficina de las personas que están en planta, la vicealcaldía, para poder llevar adelante el tema social, viene más reforzado inclusive para este programa de gobierno, yo creo que hay cosas sobre las cuales... Va a asumir el área social, junto con mi persona, al igual que actualmente lo hacemos doña Magda y mi persona, con más presencia obviamente doña Magda y con más participación dentro de esos grupos, hemos consolidado y establecido una ruta muy clara, lo que es el trabajo con adultos mayores, la recién política de igualdad entre las mujeres, que también pudimos superar acá, vienen otros temas interesantes, muy bonitos a nivel de política de deporte, a nivel de política de cultura, a nivel de política de turismo, que vamos a estar trabajando a través de la vicealcaldía, pero bien ustedes saben, la proyección más amplia todavía que ha tenido Rocibel, ella ha estado muy enlazada también con el tema de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Económica Especial, haciendo esos enlaces a nivel institucional, que a veces es una de las cosas que nos cuesta como gobierno local, pero ella pues tiene muchísima experiencia en eso, así que en eso hay un compromiso real y sincero, de seguir adelante con esas rutas que hemos marcado en el eje social y que usualmente efectivamente se le designa a una primera vicealcaldía, pero eso es un tema que ya hemos conversado y pues tenemos esa ruta real clara para poder seguir en lo que hemos avanzado y hemos visto datos, información reciente de lo que hemos podido avanzar en el índice de progreso social que al cierre del año anterior pues fue publicado muy favorablemente para nuestro cantón. Don Jeffrey, la sensación de la labor de Doña Magda Méndez, por ejemplo, es bastante positiva, bastante buena en los diversos sectores de nuestro cantón, ¿por qué no se considera la continuidad de ella si en el papel tiene una función bastante importante y la ha cumplido a cabalidad? Así es, así es. Bueno, yo creo que en esto hay un tema de ciclos, al igual que Doña Magda Méndez no continúa en esta fórmula para esta próxima administración, de igual manera pues en el caso de Don Rafael Valverde, con amplísima experiencia en el tema caminos, en el tema comunal y que decidimos pues incorporar al compañero joven Emanuel Ceciliano, es una decisión de base de equipo, en este caso la cantonal en su momento, la forma en que fueron definidos los equipos de trabajo implicó pues esta decisión que tomáramos y al final de cuentas es en ese nivel donde se discute y se aprueba pues prácticamente en forma unánime el hecho de promover a Doña Rosibel, el hecho de promover a Don Emanuel y a mi persona para la continuidad en la alcaldía. Mismo sucede con lo que son los tres primeros puestos, que van por reelección en el caso de los compañeros regidores, Don Gerardo, Doña Carmen, Don Hans y a nivel también, siendo consecuentes, también a nivel de lo que son los consejos de distrito en donde pues también hay una continuidad casi, casi unánime, porque hubo variantes importantes. Bueno, hablando del tema, hablando un poco de la fórmula y todo, en torno al caso de ustedes dos y de la fórmula en general, se pregunta la gente, ¿quién va a mandar en la municipalidad? Porque en este momento, desde que Doña Rosibel llegó hasta en redes sociales, lo hemos conversado hasta con ella, de muchas críticas que le han hecho, de que buscan sacar a la luz cosas que no se sabe si son ciertas o no, porque tampoco la misma Doña Rosibel la ha salido en su defensa a través de los medios o a través de las mismas redes sociales. La gente se pregunta, ¿quién va a mandar en la muni? Porque ella asumió, ya estuvo ocho años, sabe lo que es manejar. En este caso, ¿quién manda? ¿O quién mandará? Sí, eso es un tema recurrente que siempre se nos pregunta a nosotros, la gente, la ciudadanía, esa preocupación. Bueno, manda... La gente habla un poco de ese concepto. Es lo que se quiere en su momento y en esto, pues, es contarles, ¿verdad? Que en su momento, pues, a ver, hemos podido avanzar y si la gente lo quiere ver de esa forma, pues, en buena hora, porque también hemos podido avanzar favorablemente como cantón. Recordemos que en el momento en que yo asumo, en el primero de mayo del 2016, ¿sí? Doña Rocibel estaba como diputada y en aquel momento, pues, se hablaba de lo mismo, ¿verdad? Muchos temiendo que se iba a dar la situación que se dio en la administración tras anterior, ¿verdad? Porque hubo una intermedia ahí después del plebiscito y todo eso, ¿verdad? De la persona que ahora, por cierto, pretende por otro bando político, pues, llegar nuevamente a la alcaldía y que, este, por acá, en este mismo sitio, en este escenario, pues, estará también, pues, pidiendo ese apoyo a los generaleños. Pero ha sido para bien, vuelvo a insistir, y yo soy mucho del concepto de equipo de trabajo y los complementos. ¿Cómo es un paralidad con los caracteres? Digamos, porque, Doña Rocibel, sabemos que es un carácter muy fuerte y, más bien, a usted lo catalogan como una persona un poco más pasiva. Es parte del complemento, vieras que ha sido parte. A ver, si podemos dar esa caracterización un poco más racional versus lo emocional, y yo creo que ha sido el complemento de trabajo. Yo creo que prueba de ello es que nos hemos soportado 15 años en cuanto a lo que es el trabajo conjunto, siendo funcionario, en su momento que ella me diera la oportunidad también de ser su jefe de despacho en la Asamblea Legislativa, su coordinador y representante de la Comisión de Hacendarios en momentos difíciles, también fiscales, cuando empezaba a darse forma esto que vimos hasta el cierre del año tras anterior con lo que fue el plan fiscal. Así que yo creo, y vuelvo a insistir, es un tema de complementos como muchos podemos sentir en nuestros entornos de trabajo. En el entorno político, obviamente, pues se recalca aún más esto. Pero los generaleños pueden estar tranquilos de que este equipo de trabajo está dándolo mejor, sigue dándolo mejor. Hemos asumido esta alcaldía desde el año 2016, mi persona como alcalde, doña Rosibel en aquel momento siendo diputada y también con estas situaciones de que iba a estar en la alcaldía, de que se iba a meter en la alcaldía. Bueno, ya más bien ahora físicamente ahí está presente como asesora de confianza, en un puesto de confianza, asumiendo a nivel del despacho de la alcaldía y complementando ese trabajo que es sumamente importante a lo interno de la municipalidad para garantizar que nuestra gestión municipal interna y hacia los administrados sea lo mejor y con la experiencia, obviamente, que ella tiene hacia lo externo y manejando algunos otros temas. Pero eso es un tema muy recurrente que, bueno, hasta el momento yo creo que ha habido prueba de que no fue el desastre que en otro momento vimos donde sí efectivamente alguien se metió en la alcaldía, alguien que pretende llegar a la alcaldía, por cierto, este domingo 2 de febrero, y que sí realmente nos afectó y a lo que llegamos en su momento hasta un plebiscito. Así que yo creo que si fuera por hechos concretos, yo creo que lamentablemente hemos tenido otros escenarios más críticos en nuestro cantón de interferencia en cuanto a lo que es una coadministración en su momento en nuestra municipalidad. En el caso nuestro hemos estado muy bien enfocados en las tareas que vamos a desarrollar cada uno y lo que viene a partir nuevamente del 1 de mayo del 2020 cuando asumamos nuevamente la municipalidad en un periodo nuevamente de cuatro años mi persona, doña Rosibel y Emanuel Ceciliano. Don Jeffrey, dentro de esta plataforma que hemos abierto en ruta de la alcaldía aquí en Canal 14, la gente, el ciudadano, el generaleño, le abrimos el micrófono, le abrimos la posibilidad de preguntar. Vamos a escuchar a don Carlos Hidalgo, es una persona con discapacidad que toca un tema fundamental, importantísimo, como es accesibilidad. Vamos a escuchar la pregunta para el señor Jeffrey Montoya. Carlos Giovanni Hidalgo Fonseca. ¿Vecino de dónde, don Carlos? El barrio Morazán. ¿Y cuál sería la consulta? O sea, mi consulta hacia los, están en, bueno, se van a lanzar para la política este año, es el programa que tienen ellos sobre la accesibilidad para las personas con discapacidad en el cantón de Pérez de León, porque ya que, bueno, falta mucho por hacer en este cantón, siento yo, porque hay aceras que en mal estado, que no están accesibles para las personas con discapacidad. Bueno, agradecerle a don Carlos Hidalgo, pues, por la pregunta, y sepa, don Carlos, que, bueno, durante esta administración hemos tenido un programa muy agresivo de poder dotar de recursos, particularmente a usted lo que le preocupa, que es el tema de aceras. Bueno, usted está en una posición urbana, porque conozco de su función cerca del mercado de la terminal de buses, y sepa que puede tener la tranquilidad de que vamos a hacer una inversión importante en aceras 7600 con recursos, pues, provistos por esa ley para poder hacer las mejoras necesarias. Al cierre de este año hemos visto una inversión importante que se ha realizado y durante esta primera parte del año, pues, también lo hemos visto de las mejoras sobre aceras estratégicas de nuestro cantón, desde la parada de Musóg, hasta la parada de Quepos, y hasta nuestra terminal de buses, lo cual, pues, implica una inversión importante de mejoras en esto. En esto es importante, don Carlos, pues, hacerle saber de que hay una responsabilidad compartida. El tema de las aceras, hay una responsabilidad de cada uno de los dueños de esas propiedades, de los comercios, y en donde, bueno, lo que hacemos como municipalidad es sumarnos a ese esfuerzo, sabiendo que la legislación es muy estricta en cuanto a la responsabilidad primera que se tiene sobre la construcción de aceras. Usted tuvo una experiencia muy particular en Barrio Morazán, que se le fueron construidas sus aceras gracias a un recurso de amparo, que esa es otra alternativa que en su momento han utilizado este, los, este, ciudadanos. Pero particularmente esta administración seguirá enfocado en lo que son las aceras urbanas, este, de nuestro cantón. Y también tenemos otra consulta, don Jeffrey, de don José Marín Fernández, él es vecino de Tierra Prometida y está muy preocupado porque se ha anunciado muchísimo un gran proyecto para esa comunidad y no se concreta. Escuchemos. Yo me llamo José Marín Fernández y vivo en la Tierra Prometida, a ver qué va a hacer el alcalde que quede en ese periodo que va a quedar, qué va a hacer por la Prometida, por las calles, que hay un proyecto ahí que no se ha visto, hay un bono aprobado comunal y no ha hecho nada, qué va a hacer por eso. Sí, bueno, agradecerle a don José Marín por la, por la pregunta, por la consulta. A ver, este proyecto del bono comunal precisamente, pues hay, hay un esfuerzo importante que se realizó por parte del despacho de la diputada doña Rosibel en ese momento estando yo de, de asesor. Iniciamos en el dos mil catorce avanzado, pues ese proyecto. La solicitud en aquel momento, pues al señor ministro de Vienda, don Rosendo Pujol, en donde se le asignó las partidas presupuestarias respectivas. Hoy por hoy, este, lamentablemente, pues se ha estado en un ciclo de más de un año en apelaciones en la Contraloría General de la República, sabiendo de que, este, estos son recursos que son ejecutados y contratados por una instancia que no es directamente la municipalidad. Si es una obra en nuestro municipio, en este caso, pues en Tierra Prometida, pero que lamentablemente, pues, este, sabemos que son ejecutadas, en este caso, por la Fundación Costa Rica-Canada, junto al Ministerio de Vivienda, pero que lamentablemente, pues, este, siguen apelaciones por la adjudicación que se dio en su momento. Esperemos, pues, que el ente Contralor, pues, tenga la resolución, este, pronta, haya firmeza de lo que es la adjudicación que realicemos y podamos, pues, ver esa obra del bono comunal en tierra prometida, pues, hecha este año 2020. Don Jeffrey, usted ha escuchado esta frase, no solo de caminos vive este cantón. Cierto grupo hace referencia a cierta afinidad de reparar caminos, reparar vías a lo interno del cantón y aquí, obviamente, también en el centro. Solo vive de caminos la alcaldía de don Jeffrey Montoya. Sí, bueno, gracias por tocar ese tema. De igual manera, don Johan, sí le soy claro de que si no me lo tocaban en este espacio, pues, yo lo iba a mencionar, porque, de primera instancia, don Johan, primero decirle que hasta suena irrespetuoso por las organizaciones comunales. Primero, pues, veo que hay un desconocimiento pleno por parte de estos otros compañeros de otros partidos políticos en decir de que meramente el desarrollo recae en caminos, pero veo que hay un desconocimiento en el sentido de que no han revisado los planes de trabajo que tienen todas y cada una de las asociaciones de desarrollo de este cantón. Si podemos revisar los planes de trabajo que tienen de las 150 asociaciones de desarrollo, verán cuáles son las prioridades y es básicamente en caminos. Cuando usted se sienta con un comité, con una organización comunal, los primeros temas, ¿sí? Si tocan 10 temas, don Johan, verán que 9 temas, ¿sí? Verán que 9 temas se relacionan con caminos, con que se les desafalte, con que se les semente, con el paso de la alcantarilla, que el puente está en mal estado, porque hay un tema inicial importante, priorizado, y no lo estoy diciendo yo como alcalde, ¿sí? O sea, lo dicen las organizaciones comunales de que una de las prioridades tiene que ver por dónde transitamos y que son de interés común, interés comunal, y ahí se benefician tanto amarillos, rojos, azules, blancos, verdes, católicos, no católicos, aprisistas, liguistas, del perro, o sea, todos se benefician y para efectos de tránsito en cada una de nuestras comunidades urbano y rural. Le sumo a eso, nosotros hemos mantenido pues muy constante lo que es la atención de público los días viernes, este, don Johan, y de paso pues indicarle a la población que está ese espacio pues ahí previsto desde las 7 de la mañana en adelante, los días viernes para atender todos y esos, y de igual manera, si ese día nos llegaron 100 personas, don Johan, y yo todo eso lo he anotado y tenemos los papeles de trabajo, las miles de personas que hemos recibido durante estos casi 4 años durante de gestión y en donde verán que esa estadística del 90%, este, si vienen 100 personas, 90 nos hablarán del tema de caminos, de las preocupaciones del camino. Si volvemos a ver a gobierno central las grandes obras que han estado pendientes y con las cuales pues hacen todavía mayor este énfasis en Ruta 32, a San Ramón, los pasos a nivel de garantías sociales, la carretera Cartago, porque es un tema también que a nivel empresarial, a nivel de los diferentes sectores siempre se nos dicen, este, ocupamos buenos caminos, ocupamos transitar lo más rápido posible de un punto A a un punto B. Pero esto me permite, don Johan, pues también pues saber de que hay muchos otros temas complementarios en los cuales nos hemos podido avanzar y ustedes mencionan uno, anteriormente con la participación o la que, con la mención que hacían de doña Magda Méndez en el sentido del progreso social que hemos recibido. La cercanía con los diferentes grupos, adultos mayores, jóvenes, niños. Hemos hecho un aporte importante, un impulso importante a la parte deportiva y recreativa. Hemos podido ir recuperando nuestros espacios públicos que también, don Johan, y ahí les soy sincero, ese va siendo como el segundo tema sobre el cual, después de caminos, ¿sí? Después de caminos, las organizaciones comunales hablan. El parque que tienen cerca, bueno, hemos hecho un avance importante en eso. Hemos podido ir a hacer una reinversión de un polideportivo que fue creado en los años 90 y que hasta ahora hemos podido ir remozando. Gracias a ICODER actualmente que estamos terminando lo que es la remodelación del techo del gimnasio, de sus laterales. Hicimos un crédito, un préstamo para poder tener un play acorde a nuestra niñez en el cantón y los que nos visitan, el techado de las canchas externas para lo recreativo y la preparación de nuestros atletas. Es interesante en ese punto porque mucho se habla que a usted le gusta el deporte. Lo vemos en el estadio municipal, lo hemos visto jugando fútbol. ¿Tiene que apasionarle a un alcalde cierto tipo de actividades para que se puedan concretar estas obras? Mira, yo creo que todos tenemos una pasión y hemos tratado de ser muy equilibrados en lo que son los diferentes programas y a final de cuentas es un tema de disposición presupuestaria y con esto me devuelve totalmente voluntad. Si a usted no le gusta el deporte, usted no va a luchar o va a apoyar iniciativas también de las agrupaciones deportivas. Así es, así es Carmen y yo creo que en eso estamos completamente claros y es un tema de voluntad inclusive hasta echando mano de créditos como hicimos para poder tener una gramilla en nuestro estadio municipal acorde a condiciones de una primera división y de un país mundialista como el que somos y para el disfrute de toda la población para que no haya discriminación y no haya este en este caso distingo de uso. La inversión en las canchas externas. El comité cantonal de deportes es un asunto delicado, es un tema de que se vino emplazando y emplazando a los que estaban y en este momento hay un proceso jurídico, un proceso legal bastante complicado también. O sea, se topan con circunstancias y las decisiones se tienen que tomar a nivel administrativo o a nivel político. ¿Cómo asume usted todas esas cosas que se están? En ambas direcciones, es la suma de todas las partes, Carmen, porque en esto pues obviamente por parte de la administración hay gestión, de la auditoría hay informes importantes, no solo durante esta administración sino desde antes, o sea, tomamos informes 2015 y eran reiteradas la problemática que teníamos a nivel de nuestro comité cantonal hasta tal punto de que ya se conjugan todas esas instancias. La auditoría, la administración y el consejo municipal y tomamos decisión. De previo a eso, pues todo el ordenamiento que pretendimos realizar, el uso del polideportivo por parte del comité cantonal de deportes no estaba reglamentado y cuando les presentamos la propuesta de reglamento y la propuesta de convenio para que ellos sigan ahí utilizando el polideportivo, las instalaciones, pues la decisión que ellos toman, ustedes la conocen, que fue al cierre del 2018, diciembre de 2018, decirnos vamos del polideportivo y les tuvimos que dar un espacio en la antigua oficina del municipal Pérez Celedón para que tuviesen su nicho de trabajo ahí. Entonces, claro que son decisiones sumamente complicadas que nos hemos topado, que era un tema de muchos años atrás, de dos, tres administraciones, cuatro inclusive atrás, este Carmen, en donde no se habían tomado. Y en el tema deportivo y recreativo las cosas pueden estar mejor y de eso estamos seguros y en eso tanto auditoría, administración como consejo municipal estamos procurando pues hacer lo mejor posible. Y el otro huesito ahí, pues hormigoso, es el tema de nuestro mercado municipal y de nuestros inquilinos, que es un tema también de no acabar. Esperemos que obviamente las instancias en las cuales estamos no terminen siendo impugnadas como en años anteriores y podamos al menos aplicar un incremento razonable que es a la pretensión también. Tenemos una consulta de doña Melitina Vargas, pero la vamos a ver luego de la pausa comercial. Estamos en Ruta a la Alcaldía, aquí en TV Sur, Canal 14, con don Jeffrey Montoya. Este domingo 2 de febrero, desde las 5 y 30 de la mañana, viva la mejor cobertura, desde diferentes puntos de la región, paso a paso, minuto a minuto. Elecciones Municipales 2020, en vivo, por TV Sur. En enero. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial que Televisora del Sur, Canal 14, ha facilitado para todos ustedes, para que tengan la decisión correcta, para que este próximo 2 de febrero, cuando usted llegue a las urnas, conozca más a fondo a cada uno de los candidatos que aspiran llegar a la Municipalidad de Pérez Celedón. Lo indicaba Johan antes de la breve pausa que acabamos de tener. Aquí tenemos también preguntas del pueblo y en este caso de doña Melitina Vargas. Ella cuestiona un poco el tema de la atención al público. Escuchemos. Se me llama Melitina Vargas Picado, conocida como Melisa, vecina de San Francisco de Asís, reciente. Mi pregunta es para Jeffrito Montoya, que él sabe que lo amo montones, ¿verdad? Pero que hoy, por cierto, vine a la alcaldía a hacerle una pregunta sobre unas alcantarillas y no me lo encontré, casi nunca me lo encuentro porque él trabaja muchísimo. Yo quiero que Jeffrito Montoya quede ahí, quede, siga en la Municipalidad porque es un amor, él es una belleza y todo, pero que atienda más seguido y que me atiendan más. Sí, bueno, un saludo especial a la doña Melitina, pues le aprecio muchísimo a la vecina ahí de San Francisco. Bueno, anteriormente lo decía, hemos procurado, hemos procurado y hemos tenido una atención de público lo más constante posible. Ahí, pues, en las últimas semanas del cierre del año pasado, particularmente lo que nos hemos topado es que muchas de las convocatorias que se han estado realizando, pues, a nivel de alcaldes en nuestra zona, pues, son los días viernes, tanto asambleas extraordinarias como ordinarias, así como algunas visitas especiales que hemos logrado a nivel de gobierno central, donde nos han dado citas, pues, los días viernes y lo cual implica, lamentablemente, pues, que tengamos que no estar presentes en la atención. Pero hemos procurado, pues, tener esa atención lo más constante posible, independientemente, a veces, obviamente, de lo que son estos compromisos que nos surgen según agendas externas, no por instancias nuestras y que, pues, seguirá siendo, pues, la mecánica de esta nueva administración, lo que resta de este año y para la siguiente administración. Don Jeffrey, al ser una persona alcalde, uno lo puede colocar como el primer ciudadano del cantón, pongámoslo en ese contexto. ¿Qué tan accesible es, don Jeffrey Montoya, para ese ciudadano común? A ver, don Johan, a ver, en esta gestión que hemos realizado y que considero que ha sido positiva y que hemos podido estar con la frente, el alto y, pues, caminar tranquilamente por nuestras calles. Soy una persona que me gusta caminar mucho. A mi edad todavía no tengo vehículos, ni siquiera se puede manejar y en otros momentos lo hemos conversado también. Por lo cual, tengo que utilizar mucho y frecuentemente servicio público, los taxis rojos, los autobuses, para poderme desplazar y, pues, moverme de un sitio otro a nivel céntrico de igual forma. Sepan que a veces, a veces tengo que hacer alguna gestión entre la municipalidad y el complejo cultural y durante ese tránsito siempre usualmente me topo al menos dos, tres, cuatro personas con diferentes temas y que abordamos ahí, media calle, como decimos popularmente, y que podemos atender a la gente fuera de estos otros espacios formales y que tenemos como administración. Así que, en todo momento, una de mis consignas, don Johan, es que esto es un tema de etapas, de ciclos. Hoy nos corresponde, pues, estar sentados en la silla como alcalde municipal, como primer ciudadano, como usted lo dice, de un cantón. Pero el legado que yo espero dejar es que una vez que no esté en esta etapa como alcalde, pues, pueda estar en mi barrio tranquilo, con mi barrio Pavones, con mis vecinos de Cocorí, con mis vecinos de Sagrada Familia, siendo funcionario municipal, porque además vengo de adentro y poderle conversar a la gente con la mayor serenidad y la mayor conciencia del trabajo que pudimos realizar en la etapa mientras estemos ahí. Así que, en tema de accesible y ser lo más cordial posible, procuro serlo en la medida de lo posible, que siempre, pues, el tiempo nos permita desplazarnos de un momento a otro. Y todos los espacios que hemos procurado también a nivel de los grupos organizados sobre los cuales tenemos muchísimo respeto en este cantón. Don Jeffrey, cuando aquí en TV Sur Canal 14 lo entrevistamos en la ocasión anterior, cuando usted aspiraba a su primera vez de llegar a la alcaldía municipal, se habló mucho de este tema, de puertas abiertas y el tema de la prensa, que no se puede dejar de lado, Pérez de León es un cantón donde ha proliferado muchísimo la prensa digital, la prensa televisiva, radial, en todo ámbito. En aquel momento se habló mucho de estar dando informes, de estar convocando a la prensa. Sin embargo, durante los primeros meses se tuvo esa apertura de parte de la alcaldía, pero se ha dejado de lado. Y se lo decimos también como medio de comunicación, muchas veces se ejecutan, se reciben buenas noticias o se concretan proyectos. Y nosotros, que somos medios de comunicación, que podemos informar a la ciudadanía, no nos enteramos. No se convoca a la prensa, a menos de que sea específicamente una conferencia prensa sobre un punto específico. Pero se ha dejado mucho de lado ese punto. ¿Qué pasó con Don Jeffrey? Ese Don Jeffrey que dijo que se iba a estar dando informes. Sí, a ver, bueno, y usted sí reconoce, Carmencita, que sí se hizo un esfuerzo durante los primeros meses. En determinados momentos se hicieron convocatorias y pues quizás la presencia no era la que uno en su momento esperaba. Quizás, y eso sí reconozco, que sí puede ser una afectación en este momento a mis aspiraciones, porque quizás yo soy el que he dejado de informar sobre muchas de las gestiones que realizamos, pero particularmente sí agradezco a ustedes como medio, a Don Johan particularmente, quien es el que le ha correspondido cubrir las sesiones del Consejo Municipal, donde se ha mantenido de manera constante. Que podemos decir que también es el espacio oficial, ¿verdad? Tanto administración como de Consejo Municipal, porque a veces se achaca y se critica muchísimo, ¿verdad? Que solo se busca al alcalde, sabiendo que hay otros nueve representantes de cinco partidos políticos en nuestro cantón, pues que también pues tienen mucho que ver en el momento en que uno presenta las diferentes iniciativas o proyectos al Consejo y que ellos son los que tienen que levantar la mano. Pero es un esfuerzo que se puede retomar en su momento, y bien usted lo dice, la mecánica de ahí en adelante que seguimos fue sobre conferencias de prensa para puntos específicos, para eventos. No obstante, pues la apertura así de diferentes temas a nivel alcaldía, que usualmente nos habíamos puesto a nivel de medios de comunicación, hemos mantenido prácticamente durante estos cuatro años, pues un grupo WhatsApp, que ahora la tendencia pues es esa, ¿verdad? Pero no se utiliza con tantín. Exactamente, exactamente. Y vea que en eso, vea que acepto que más bien el que puedo ser afectado soy yo, ¿verdad? Cuando en determinado momento no hemos cacareado, como se habla mucho ese concepto, ¿verdad? Los proyectos o los diferentes logros que hemos tenido. Y eso quizás pues obedece también a la falta de una instancia de comunicación o de relaciones públicas que no hemos tenido como municipio, que lo tenemos organizacionalmente dentro del organigrama, pero que nunca le hemos dado contenido económico por un tema presupuestario, ¿verdad? Y yo creo que eso también es uno de los aspectos sobre los cuales hemos quedado cortos desde el punto de vista de gestión o desde el punto de vista administrativo. Pero sí reitero el agradecimiento a ustedes que en esa instancia, el Consejo Municipal, donde a final de cuentas se toman las decisiones más importantes y van avanzando los proyectos más importantes, ustedes sí han estado presentes ahí. Don Jeffrey, en el reporte que hace siempre la Contraloría del Índice Municipal, lo hablamos en algún momento, el tema ambiente siempre está ahí con un signo de interrogación grandísimo. ¿Cómo manejar ese aspecto? Porque siempre la calificación ahí sube en algunos aspectos, pero en el elemento ambiente esa calificación siempre tiene un pendiente. ¿Y cómo manejaría usted en un eventual nuevo gobierno ese tema? Así es. Y a ver, primero, y gracias por tocar ese punto. Yo creo que, y dichosamente, lo que hemos procurado hasta estos cuatro años es pasar la nota. Estábamos quedados como municipio hasta antes de que nosotros asumiéramos administración, hasta antes del primero de mayo de 2016, pues tomamos una administración con una nota de un 58, 58, 60, 60 un poquito, o sea, no estábamos pasando el año, no estábamos pasando la calificación como el estándar 70 que usualmente uno ve. Nos propusimos hacer, y esto antes de llegar a ese tema tan específico en la parte de ambiente, nos propusimos e hicimos equipos de trabajo, don Johan, por cada uno de los ejes que nos califica la Contraloría General de la República, nos propusimos a revisar punto a punto todas esas calificaciones o esos puntos, esos indicadores, y de ahí que hayamos podido en el primer año subir a casi un 80, y ahora, pues en la reciente que tenemos en mano, que es la 2018, pues estar con 81.47, lo cual ya nos pone dentro de los 10, 12 primeros cantones a nivel nacional, dentro del régimen municipal, donde quizás con quien sí reconozco que nos podríamos comparar es con San Carlos, porque si vemos el resto de cantones, son cantones metropolitanos, chiquititos, con buen presupuesto, en donde definitivamente no podríamos compararnos, así que yo creo que podemos estar entre San Carlos y Pérez de León, a ver, los que más hemos avanzado sustancialmente. En el tema ambiente, pues en la última calificación teníamos un previsto de que podíamos avanzar, sí les reconozco que hubo algunos detallitos internos, administrativos del registro de la información, que nos hizo que más bien bajáramos en cuatro o cinco puntos, pero es un aspecto sobre el cual tenemos focalizado, nos falta ingresar y visibilizar muchas de las estrategias que se están llevando a nivel comunitario, don Johan, a nivel de los diferentes actores que en la comunidad, pues están recogiendo sus desechos, recientemente para el cantonato del año pasado, incorporamos a unas señoras extranjeras lindísimas, extraordinarias, que tienen el programa de Dona Tapa, que todo eso tenemos que sumarlo, don Johan. El tema bandera azul, yo sé que con eso también vamos a poder sumar algunos puntos en este eje. La inversión que hemos realizado en al menos dos camiones recolectores, la inversión que vamos a realizar este año de conversión de vagonetas a camiones recolectores para ser más eficientes en las rutas, porque no es lo mismo andar recogiendo con una vagoneta, que con un camión con caja compactadora y que permite más el tratamiento de los desechos en el momento de la recolección. Así que con todos y cada uno de esos puntos vamos a procurar, estoy seguro, de aumentar esa nota. Es el gran reto, no solo de este municipio, sino a nivel nacional, pero sí recordarles que somos pioneros en lo que fue la creación de una oficina de ambiente allá por el año 2008, en la segunda administración de Doña Rosibel, estando personas extraordinarias, lindísimas, ahí como Doña Maritza Rojas en la oficina de ambiente, como Doña Jael Lizano, estando en aquel momento siendo del Consejo Municipal, y que crea una comisión de ambiente y que a su vez determinó la creación de la oficina de ambiente con Doña Aida y todos los esfuerzos que se realizan y que sepamos que somos pioneros todavía en lo que es, que en nuestra área urbana tenemos el privilegio de que hay tres rutas de recolección, los ordinarios, la basura ordinaria, el reciclaje y orgánico como ningún otro cantón lo tiene. Y hemos servido de modelo, hemos servido de modelo y en esto tanto el gestor ambiental como Doña Aida constantemente salen del cantón a darle charlas a otros cantones en donde están todavía bastante, bastante retrasados en este tema. Y ante todo, Don Johan, que saber que lo que es la administración, la gestión de nuestros desechos, pues es responsabilidad de todos, es responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida y eso también se los hemos hecho ver. Vamos a insistir muchísimo que al margen de las asociaciones de desarrollo podamos crear comités de aseo y ornato que estén vigilando. Hay puntos en nuestro cantón donde tenemos los separadores, donde tenemos esos contenedores y a veces llega uno y los contenedores están vacíos, pero las basuras encima y alrededor. Bueno, eso no puede darse. Y eso es un tema de educación que por más de 11 años hemos luchado por culturalizar en el caso de nuestro cantón. Vamos a pasar a otro asunto, Don Jeffrey, y es el tema de cómo se han manejado algunos asuntos que han pasado a lo interno de la municipalidad. En sus noticias hemos publicado estos temas, el asunto de la pérdida de material por parte, que se habla de la extracción de material por parte de algunos funcionarios municipales, se habla también de un accidente que hubo y hasta fue retórico a nivel de medios nacionales este tema. ¿Cómo ha estado manejando la municipalidad y usted como alcalde esos temas? Porque nosotros conocemos su versión, la hemos publicado y cualquier persona puede ingresar a www.tvsur.co.cr donde puede buscar la noticia completa, pero se ha hablado mucho que el alcalde ha estado supuestamente tapando a estas circunstancias, a estos funcionarios municipales, hasta por misma personal que trabaja a lo interno de la municipalidad. ¿Cómo se maneja esto y cuál es la posición real en su caso como alcalde? Sí, bueno, yo creo que de todos los temas, inclusive hay algunos otros que puedo volver a mencionar de los que se han dado durante esta administración. Muchos en determinado momento hasta dados a conocer por redes sociales o por anónimos y sobre los cuales también no quiere decir de que el hecho que sean a través de esos medios no le demos la importancia necesaria, porque ante eso siempre como administración hemos tenido la atención. toquemos el quizás el que ha dado más discusión, que es el tema de la pérdida de cemento y también haciendo la aclaración de que todos y cada uno de estos temas que han trascendido en su momento yacen de conocimiento de la auditoría interna. Yo creo que ustedes, don Johan y su persona, pues saben un poco de cuál ha sido la proactividad o la reactividad que ha tenido nuestra auditoría interna en cuanto a los diferentes temas y por eso es que hemos podido también avanzar en muchos otros temas hormigosos como el mercado municipal, como el Comité Cantonal de Deportes y sobre los cuales sin los insumos de ellos pues no pudiésemos también ir avanzando. Solo en el tema de cemento y es reiterar la aclaración en su momento, pues se alegan pues pérdidas de más de 7 mil sacos de cemento sobre compras que hemos realizado o realizamos durante el año anterior, 2019, durante la primera parte de 10 mil sacos de cemento, o sea, lo cual es una proporción sumamente alta con respecto a los diferentes proyectos que hemos ido desarrollando. Y en esto sepan que también hay un control ciudadano. Para todos y cada uno de los proyectos, existe un comité o una asociación de desarrollo que tiene claro que el proyecto se tiene que realizar y aproximadamente la cantidad material que se invierte en eso. Y todos y cada uno de los proyectos de cementado que tenemos en nuestro cantón o de alcantarillas o de puentes donde utilizamos cemento, pues han sido ejecutados de la mejor manera y finalizados de la mejor manera. Y eso también lo constatan las diferentes entregas, los diferentes finiquitos de cada uno de esos proyectos que hemos podido desarrollar. Entonces ahí sepamos que hay un control. Y con eso no quiere decir que no puedan estarse dando esas circunstancias, que tenemos todavía pues ahí visibilizando tanto a lo interno como también por parte de la auditoría y que también es conocimiento del Consejo Municipal donde usualmente algunos de estos temas se han abierto. A esto le sumo en su momento la denuncia que se me hizo por parte de la auditoría interna de una supuesta extracción allá en el Tajo de Valencia que fue también motivo de medios nacionales, una causa que fue archivada en mayo, julio... ¿Por qué surge tanto de que el alcalde está aparentemente ocultando información o que aparentemente el alcalde está resguardando sus intereses? ¿Por qué surgen todos esos temas? A ver, surgen porque de igual manera siempre existirá ese morbo por parte de la ciudadanía, pero en todos y cada uno de los casos, este Carmencita, se han hecho pues los procedimientos internos administrativos y por eso es que quería recapitularle un poco. En el tema del Tajo de Valencia, una causa que fue archivada el año pasado en donde pues fui demandado por parte de la auditoría interna ante el MINAE junto al señor dueño del Tajo donde supuestamente se van las extracciones. Bueno, el tema fue archivado. La situación que se diera en octubre de 2017 con un equipo nuestro municipal que tuvo un accidente golpeando a un trailer contratado por nosotros mismos y que llevaba estructuras de puentes sobre vías cantonales. También fue del conocimiento por parte y ya se dieron los descargos y las aclaraciones respectivas. El tema del pago de planillas que es un tema que por cierto lo tenemos impugnado porque ahí vemos de quién es la carencia, ¿verdad? Si nosotros en la virtud de establecer el pago o si hubo pues también cierta falla por parte de la caja costarricense del Seguro Social en hacernos los cobros respectivos y que además que entendemos que es una práctica muy usual por parte de la caja en cuanto a planillas adicionales y cuadres o cruces que ellos realizan. El tema de cajas chicas que trascendió en su momento en donde también hubo procedimientos internos a funcionarios específicos, ¿verdad? sobre esas causas en su momento. En esto es de entender que en una organización, Carmen y Johan, de más de 350 personas, difícilmente el alcalde puede andar encima de cada uno de esos funcionarios. Obviamente hay todo un tema estructural, de organigrama, de delegación de funciones en donde pues hay responsabilidades inmediatas en esto. Ustedes vieron al cierre del año anterior, ¿verdad? El proceso en el que estamos también con algunos usos de suelo aparentemente mal otorgados, ¿verdad? Otorgados por un mando medio, por un funcionario que en su momento abrimos la investigación, abrimos un órgano director como administración y ante el Consejo Municipal. Con este panorama, así rapidísimo, porque se nos está yendo el tiempo, don Jeffrey, con este panorama, en un eventual nuevo gobierno suyo, habría más mano dura para que estas situaciones no se repitan. Así es. ¿Se comprometería usted en cámaras? Totalmente, totalmente. Y yo creo que eso es parte de la misma mejora. Y por eso esto es que mucho, mucho de ese sentir ciudadano, o de esos anónimos, o de esos rumores, le prestamos la atención necesaria. Hay una responsabilidad, obviamente, de la cabeza del alcalde, el despacho de la alcaldía, los señores miembros del Consejo Municipal, y todos y cada uno de los mandos medios que están ahí donde recae una responsabilidad inmediata. Y en esto, para cada uno de esos casos que en su momento han trascendido, que gracias a Dios y dichosamente han sido los menos, han sido los menos, hemos prestado la atención necesaria. Y yo creo que en toda organización pública o privada, como las que ustedes representan acá, siempre hay mejoras que realizar continuamente a nivel de controles internos, administrativos, presupuestarios. Y en donde en estos temas, principalmente presupuestarios, pues tenemos a lo interno de nuestra municipalidad gente sumamente responsable y con muchísima experiencia, de muchísimos años, que uno continuamente, constantemente, semanalmente, diariamente, pues más bien está aprendiendo. Y eso es parte también de lo que reconocemos en cuanto a humildad de estar constante. Pero sí, efectivamente, hemos podido mejorar mucho de los controles, mucho de esos procesos, mucho de lo que se cuestiona sobre algunos procedimientos importantes, dígase el Comité Cantonal, en su momento el tema de Escuela Sinfónica, que hemos hecho mejoras importantes, han sido producto de esos detalles que nos hemos encontrado, por instancia administrativa, por instancia de la auditoría, o por un sentir de la ciudadanía. Don Jeffrey, es importante conocer la opinión, en su caso particular, de los otros siete candidatos a la alcaldía. ¿Qué opina, Doña Sinia Espinosa, de Liberación Nacional? Sí, bueno, muy respetable. Bueno, Doña Sinia tuvo la oportunidad en su momento de estar en la administración con su señor esposo, Don Luis, a quien, pues, le estimo muchísimo, pero perdieron la oportunidad en aquel momento de hacer algo mejor por el cantón y, pues, ahora pretende, no sé con qué argumentos, de llegar nuevamente a la alcaldía sabiendo de que ya tuvo su oportunidad en su momento. Don Juan Carlos Mora, ¿qué opinión le tiene? A Don Juan Carlos, una persona que le conozco, he compartido poco con él, pero también mis respetos en su momento, pues, tiene un antecedente de ser ejecutivo municipal en otros momentos completamente diferentes, ¿verdad?, con presupuestos de 200, 300 millones de colones y que, pues, en su momento, pues, también, y el respeto, pues, el aprecio por esa postulación que está realizando. ¿Don Edgar, Mena? Don Edgar, a Don Edgar le conozco poco, lo conozco del régimen educativo, siendo educador y, pues, desearle el mejor de los éxitos, pero sin mayor conocimiento desde el punto de vista interno de administración municipal. ¿Don Roger Valverde? A Don Roger, pues, le he escuchado en algunas intervenciones durante esta campaña, pero sin mayor experiencia desde el punto de vista del régimen municipal también. ¿Don Ronnie Navarro? Don Ronnie, pues, ya ha pasado por, ha sido al menos asesor del consejo municipal, yo creo que sin mayor logro, sin mayor gloria, yo creo que más bien hasta algunas cosas nos dejó pendientes en ese momento a nivel del consejo municipal dentro de lo que es la asesoría legal, pero bueno, siempre también con el respeto de ser otro de los compañeros que se postulan. Doña María Arias y Doña María Vargas, dos mujeres que estarán en esta lucha. Entre ambas señoras, pues, el éxito en esta campaña de aquí al 2 de febrero, pero no tengo mayor referencia de ellas porque nunca han estado, pues, en ningún tipo de organización local, comunal o municipal. En una palabra, Don Jeffrey, ¿por qué tienen que votar por usted el 2 de febrero? Por ser el mejor equipo de trabajo, así es. ¿Qué le diría al pueblo, finalmente, para cerrar? Sí, bueno, hacer el llamado para que el domingo 2 de febrero, pues, nos acompañen en nuestras urnas. Recordarles que se abren todos los centros de votación, tal como si fuese una votación nacional, los 124 centros de votación desde 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hacerles un llamado especial, pues, a que conozcan nuestros candidatos a nivel de concejales de distrito, a nivel de síndicos, a nivel de regidores, a nivel de nuestra papeleta de la alcaldía municipal, sepan que lo que hemos avanzado en estos cuatro años, en estos primeros cuatro años, porque así va a ser, ha sido muy importante para nuestro cantón. Tienen que venir mayores cosas, tanto a lo interno nuestro como municipalidad, como también con los diferentes entes, instituciones, el tema de desarrollo, el tema de competitividad, el tema de emprendedurismo, y, pues, pedirles ese apoyo para las tres papeletas del próximo domingo 2 de febrero, para cada uno de los consejos de distrito que representan en sus distritos, a nivel de regidores y a nivel de consejo y a nivel de la alcaldía municipal. Por favor, no quiebren el voto, voten rojo y azul, Partido Unidad Social Cristiana, en las tres papeletas. Nos acompañó esta noche don Jeffrey Montoya, alcalde de nuestro cantón, busca la reelección en este momento por el Partido Unidad Social Cristiana. Gracias, Carmen. Así es, en efecto, recuerde que si usted quiere repasar nuevamente esta entrevista, www.tvsur.co.co.co, en nuestro sitio web, y también en nuestro canal de YouTube, de TV Sur, canal 14, ahí nuevamente puede repasar la don Jeffrey, y también de cada uno de los candidatos a la alcaldía. Agradecemos su compañía en esta noche, este programa especial de luta a la alcaldía 2020. Muy buenas noches.